Y tal como lo adelantamos, el Grupo de Trabajo de Metales Radiactivos se reunió para analizar la viabilidad de la exploración de litio en el país. En el siguiente informe tenemos todos los detalles. Con el fin de conocer el estado actual de las exploraciones de litio y uranio en nuestro país, el Grupo de Trabajo de Metales Radiactivos, que coordina el congresista Mario Mantilla, sostuvo una reunión con representantes del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico y del Colegio de Ingenieros. El uso y aplicaciones de litio es muy ampliamente utilizado en baterías estos últimos años, sobre todo por el desarrollo de la tecnología de celulares inteligentes. Otra parte la utilizamos en lo que es cerámicos, también para la elaboración de aceites y grasas, principalmente y en la medicina como lo nombré. Respecto al uranio, Ingenieros aseveró que su precio ha bajado en el mercado desde el desastre en Fukushima a Japón, por lo que es más oportuno postergar su exploración y explotación hasta que el precio vuelva a subir. La curva de precios del litio en el mercado internacional, como desde el 2002 ha habido un incremento de este elemento, dólares por tonelada métrica. En la actualidad, el precio del denominado oro blanco en el mercado se encuentra valorizado en 10.000 dólares aproximadamente en la tonelada. Cabe resaltar que actualmente se exporta carbonato de litio que tiene la potencialidad de almacenar energía para plantas y paneles fotovoltaicos. Los representantes del Colegio de Ingenieros expresaron su preocupación porque dentro de 20 o 30 años no habrá litio para cubrir las necesidades. ¿Cuánto litio hay en el mundo como para cubrir las necesidades de las baterías y acumuladores? Los fabricantes estiman que en un periodo de 20 o 30 años no vamos a tener litio como para cubrir esas necesidades. Entonces, si esto que es un recurso agotable, no lo aprovechamos adecuadamente en esta ola, vamos a estar como los demás productos, ¿no? Que cada vez bajan sus precios por los reciclajes. Entonces vamos diciendo, estamos perdiendo el motor de transformación de nuestro país. La preocupación que tiene el capítulo se basa en este detalle, que son recursos no renovables. Los parlamentarios Freddy Sarmiento y Mantilla mostraron un gran interés en presentar un proyecto de ley que regule la exploración y explotación del litio, puesto que estamos entre los cinco primeros países que tienen mayores reservas del mismo y que se usa para baterías de celulares. Yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes que el litio tiene que darse, salir del Perú en baterías o en cualquier otro producto terminado. Eso creo que ya lo hemos planteado con el Congreso de Mantilla, que dentro de la normativa debe darse este tema. En otro momento de la sesión, Mario Mantilla pidió la asistencia de los presentes a una siguiente mesa de trabajo para tratar el tema de la contaminación de los ríos de Moquegua. ¡Gracias!